La delegación de Pichincha volvió a consagrarse hoy como la campeona nacional prejuvenil en la disciplina de karate al conseguir 209 puntos dentro de las competencias desarrolladas en el centro de entrenamiento para el alto rendimiento SEAR de Carpuela. Con alegría y emoción la delegación triunfadora festejó un nuevo título nacional para Josué Caicedo, estrategia para ganar estos juegos desde entrenar, esforzarse y nunca rendirse. A continuación sus declaraciones. Todas las peleas fueron súper importantes y a la vez fueron, se podría decir, duro, por lo que los anteriores rivales con ellos siempre me ha tocado y siempre hemos estado así. La estrategia que me dijo mi profe fue que mantenga la presión, no me salga, no me desconcentre y a lo que ellos ataquen, yo a contraatacar. Creo que para mí las peleas, no tengo una pelea difícil, fueron todas las peleas difíciles. Sí, me sentí súper bien, con orgullo al haber tenido esta medalla para Pichincha, aportando así a su triunfo. Mi celebración al final fue como un derroche de energía, ánimos, fue adrenalina todo que salió de mi cuerpo, que la he tenido guardada y yo no sabía que la tenía. A lo que gané la medalla fue una fiesta, es una fiesta. El segundo lugar ocupa la delegación de Guayas al sumar 150 puntos, mientras que Suay se ubica tercero con 100 puntos. El adjudicarse siete medallas de oro y dos de bronce hacen que Pichincha empiece a planificar cómo mantener el nivel de sus deportistas y presentarse en los próximos Juegos Nacionales con un equipo consolidado que busca subir su puntaje y mantenerse como la élite del karate prejuvenil del país. Gracias por ver el video.